¡Cuánta alegría, Ricardo! ¡Qué chévere! Estás deseando ser acariciada. ¡Motoda mujer! ¡Le está tirando los galgos! ¡Tú eres la primera mujer de la que yo me enamoré! ¡Qué pololos! ¿Conoces el amor, Marisabel? ¡Está bien templada! Las grandes telenovelas mexicanas no tienen horizontes. Por eso en cualquier país las hacen suyas. Disfruta las grandes historias más. ¡Mucho más! Telenovelas, emociones a lo grande.